Bueno, otro, mirá, este sí que sabe de deporte. Jorge, haga su top 3. Ah, bueno, consiguiera. Gracias, Estudios Centrales, aquí Jorge Bizarro, transmitiendo en vivo y en directo desde el centro de prensa de Copiapó. ¡Sí! Escúcheme, trans. Está en sí largo. Me da noche qué copiar a alguien que, pero realmente, de todas las barbaridades que escucho, empezando por Poyi, que pone primero un basquetbolista en la historia del deporte argentino. No, realmente creo que la única persona que sabe de deporte ahí es seis dedos, que dio en la tecla, ¿no? Maradona, Fangio, Monzón. Y permítanme agregar cuarto a Bochini. Bueno, es el Bocha, está muy bien. Y no nos olvidemos de Vila, que nadie lo nombra, ¿no? Bueno, no son sí. Pero dijo top 3. Que fue número 2 del mundo, pero fue número 1 moral. No, 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 parece que fue número 1. Eso siempre se está discutiendo. Ah, y Lucas Matisse, ¿no? Que el otro día peleó con las manos atadas. Bueno, y... Toma la leche eso, Luis. ¡Sí! Bueno, pero vos por el campeonato del mundo, Flaco, tiré una mano. Eh, Guido, ayer todos están hablando, el debate, la democracia, las instituciones. Y sí. El atril vacío, el atril lleno. No dijeron nada, Guido, ayer los candidatos. Aparte a mí no me invitaron, quiero decirlo. Y yo tengo, yo tuve acceso a archivos ultra secretos de los distintos comités de campaña de los candidatos. Y tengo los planes secretos, ¿eh? Los planes que van a ejecutar los candidatos si llegan al poder, pero que ayer no se los contaron a la gente, Guido. Ah, usted dice que hablaron para la tribuna, pero que en el fondo hay otras cosas. ¡Ting! Dio en la tecla. ¡Ting! Sí, exactamente, Guido, usted lo dijo. Ayer dijeron mucha cháchara, pero no dijeron lo que van a hacer. Y yo tengo los planes que van a ejecutar. Yo tengo lo que van a hacer. Y si le parece, comenzamos. Por ejemplo, Macri, si llega al poder, va a ejecutar el plan Begoni-Canotti-Mapona-Kimaku. ¿Cómo es? ¿El problema sería? Begoni-Canotti-Mapona-Kimaku. ¿Qué es? Es el plan en el velorio del gordo niembro, el cajón no tiene manijas porque nadie quiere cargar semejante muerto. No, 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 no. Es un plan ultra secreto, Guido. Me equivoco, le corto, le corto la comunicación. Por agresivo, por... No, pero sí. Porque es tirar por tirar. Sí. Alguien lo tiene que decir, Guido. Es buen nombre para un programa, ¿eh? A LTV, alguien lo tiene que decir. Lo voy a registrar. Stolvizer. Stolvizer tiene un plan secreto que va a ejecutar, que es el Azode, Ideco y Seba, teme chayigocas de cacle. Uy, me perdí. Azode, Ideco y Seba, teme chayigocas de cacle. ¿Cómo es el plan? Es el plan, aunque soy honesta y defiendo las instituciones, denuncio a los corruptos y tengo un hijo en la selección de básquet, tengo menos chance que el shigolón en una campaña de Calvin Klein. No, 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 no. Sí, bueno. No agreda el hijo de Stolvizer, que además es un gran bajebolista, es un fenómeno de tipo. Bueno, y no agreda a Stolvizer, ¿por qué defendes al hijo? Si me apura, lo pongo arriba de Ginóbil, al hijo de Stolvizer, que no sé cómo se llama, pero voy a jugar muy bien. El chato de la boca chanta. Jodriguez A, Jodriguez A. Jodriguez A, ¿qué pasó? ¿Qué acento que tiene el señor? Rodríguez A va a ejecutar el plan Pecoge, Bopopi, Cocume, Ucaoc, Atapico. ¿Qué es? Es el plan, voy a perder como en la guerra, pero me voy a poner de pie como cuando me hicieron una cámara oculta atajando un pichicho con el opi. ¡No! Vamos, saltamos rápidamente a más antes que me despidan. Tiene mucho archivo. Es un deseo. Geuna, esto, entre nosotros, Geuna. Sí. Somos periodistas, usted sabe. Claro, sí, cómo no. Periodista competista. Es una pena tenerlo tan lejos, debería estar acá descollando usted. Y sí, lo que pasa es que, bueno, no puedo salir y estoy encerrado. Otra vez. Sergio Massa. Sergio Massa, que ayer dijo, tiró esa, nos quedamos callados cinco minutos, no sé, tiempo muerto en televisión, queda mal, hay que hablar, flaco. Massa tiene, va a ejecutar el plan Miami-Diad 2000, malprepo nole a la CEGU, que es el plan, mis amigos me dicen auto de TC2000 mal preparado porque no llego a la segunda vuelta. Después tenemos a Del Caño, Del Cañito, digamos, porque fue muy timorato, que tiene el plan I, pero si sos de izquierda, yo esperaba que se le pegue una trompada a Google. Es la renovación, queremos renovación y después nos quejamos también. Un escupitajo, algo, algo, sos de izquierda, quema una goma en el escenario. No, 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 no. Del Caño va a ejecutar el plan ultrasecreto Kepre Aredi Bicicco, tracase de Dey Lopica. ¿Eh? Kepre Aredi Bicicco, tracase de Dey Lopica. Perdón. El gran ausente, ¿no? El gran ausente de la noche de ayer, que igual le pusieron el atril. Es el plan Doatra de Subo Pecúas Bopechi Gomepe Sembo Alámar. Perdón, ¿cómo es de nuevo? Doatra de Subo Pecúas Bopechi Gomepe Sembo Alámar. A ver. Es el plan Hace 12 años que me tratan de sumiso y boludo, pero cuando asuma voy a pelar el chipote gordo y se los voy a meter a pelo seco hasta que embotellen el agua de Marte. ¡No!